Ya todo el mundo sabe que Brasil, Argentina y Uruguay son las elecciones más prestigiosas de América, pero ¿cuál es la cuarta? Se nos pueden ocurrir numerosos candidatos, pero solo podemos elegir a uno. Y eso es lo que haremos a continuación, poniendo sobre la balanza los resultados históricos y los más actuales de las principales elecciones de la región. Lo vemos ya aquí en Palabra de Gol. Primero que nada hay que explicar cómo vamos a designar a la cuarta selección de América. Y hablamos de la cuarta porque es obvio que tanto Brasil, Argentina como Uruguay, por el simple hecho de ser campeonas del mundo, ya están fuera de competencia. Así que por supuesto no las vamos a tomar en cuenta acá. Es una novedad, pero nunca está de más aclarar para los más desprevenidos. Pues sí, pero... ¡Te acabas de ver! Así que la gracia acá es encontrar cuál es la cuarta selección en Discordia. Para ello mediremos en números el rendimiento de las elecciones más relevantes de la región en todos los torneos oficiales de América. Así que tomaremos en cuenta a las demás selecciones de Conmebol y por CONCACAF tomaremos lo hecho por México, Estados Unidos y Costa Rica al ser las elecciones más regulares y constantes de su confederación. Por lo que a cada uno de estos equipos le daremos un puntaje según su desempeño en cada una de las competencias de carácter oficial, las cuales tendrán un valor relativo a su importancia. Pero más adelante explicaremos bien cómo será el tema de los puntajes y ya cuando los tengamos todos bien medidos, sumaremos lo que cosechó cada equipo en cada competencia y al final veremos qué dijo la sumatoria final para ver cuál ha sido la selección que más se ha destacado en el concierto internacional. Ahora, para tener un panorama más completo, haremos este ejercicio de dos modos. Uno contando toda la historia de las competencias oficiales, aunque la Copa América y la Copa Oro tendrán una excepción por el retorcido pasado de cada uno de estos torneos. Y la segunda medida será contando la actualidad de cada una de las elecciones, por lo que para ello haremos la misma dinámica, pero solo tomaremos en cuenta los resultados de los últimos 10 años de cada competencia. Y luego lo mismo, sumamos todos los puntajes para ver cuál es la selección más regular. Con esto claro, expliquemos cómo será el tema de los puntajes. Para estas mediciones, tomaremos en cuenta las eliminatorias, a la Copa del Mundo, los torneos continentales, o sea, la Copa Oro y la Copa América, la extinta Copa Confederaciones y, por supuesto, el Mundial. Vale la pena aclarar que no mediremos competiciones que no se pueden considerar del todo oficiales, como los torneos regionales de CONCACAF o todos los torneos del circuito olímpico. Y por ser tan joven y porque en CONMEBOL no hay una competencia de estas características, omitiremos acá la CONCACAF Nations League. Así que, con esto claro, vemos cómo será el sistema de puntuación de cada competencia. Para las eliminatorias, este será el puntaje dependiendo si la selección en cuestión cayó eliminada de buenas a primeras o si perdió en el repechaje internacional. Si en cambio lo ganó, también, por supuesto, si clasificó y en las que ganaron su eliminatoria o lo que es lo mismo quearon en el primer lugar, les daremos un pequeño bonus. Y para evitar los debates entre el nivel de competición entre CONMEBOL y CONCACAF, a cada confederación le daremos un valor relativo, por lo que clasifican en Sudamérica, valdrá más que hacerlo en Centro, Norteamérica y el Caribe. Algo que también se hizo con los puntajes de las competiciones continentales, donde dependiendo si la selección llegó a fases de grupos, a cuartos de final, quedó en el cuarto puesto o en el tercer puesto o si fue subcampeón, o si ganó el título, tendrá estos puntajes, los cuales valdrán más si se consiguieron en la Copa América que en la Copa Oro por temas, ya saben, de nivel competitivo. Ah, y recuerden que les dije que estas competencias iban a tener una excepción en cuanto a su historia. Bueno, pues en el caso de la Copa América contaremos los resultados desde su edición de 1975, que fue cuando se refundó como tal el torneo. Y desde allí ya fue una competencia mucho más seria que el impresentable y viejo campeonato sudamericano. Lo mismo se hizo con la Copa Oro, la cual contaremos desde la edición 1991, ya que antes en el antiguo campeonato CONCACAF el desorden estaba a la orden del día. Y de hecho algunos de estos fueron al mismo tiempo las eliminatorias de CONCACAF, por lo que estaremos midiendo algunos torneos dos veces. Y finalmente estos fueron los puntajes para medir a la selección según su desempeño en la Copa Confederaciones y en la Copa del Mundo, la cual naturalmente tiene los puntajes más altos para darle la importancia que se merece. Así que con esto claro, vemos cuál sería la cuarta selección de América si tomamos en cuenta toda la historia. Bien, tiempo de entrar en números y ahora veamos quiénes son los mejores históricamente en cada uno de los torneos oficiales. Arranquemos por las eliminatorias. Según toda la historia, este es el recuento de lo hecho por todas las elecciones que medimos acá. En el podio alcanza a estar Colombia gracias a contar con un título, cuatro clasificaciones normales y una por repechaje. El segundo puesto es para Paraguay que ostenta seis clasificaciones normales y le sumamos el hecho de haber caído en un repechaje. Y a pesar de que le restamos el valor a la eliminatoria de CONCACAF, el mejor con diferencia es México que ostenta ocho títulos, o sea, ocho primeros lugares, además de cuatro clasificaciones normales y dos por vía repechaje, lo que le da al Tri un puntaje inalcanzable de 48 puntos. Pasemos a la Copa Oro Torneo donde domina claramente la zona CONCACAF, pero ojo que acá sumamos lo que alcanzaron a ser las elecciones sudamericanas que alguna vez fueron invitadas a este torneo. Pero el podio es para equipos de la región, empezando por Costa Rica que alcanza a sumar 32 puntos. Luego de forma sorpresiva, el segundo puesto es para México, a pesar de ser el de más títulos con ocho, los cuales le ayudan a los aztecas a acumular 76 puntos. Pero por ser algo más constante, el mejor es Estados Unidos que tiene más subtítulos del 91 para acá que su archirrival. Por lo que los Yankees alcanzan a tener 80 unidades por lo hecho en la Copa Oro. Vamos ahora al torneo de CONMEBOL a la Copa América, lugar donde ahora el protagonismo es para las elecciones sudamericanas. Acá el tercer clasificado es Chile que a pesar de ser el de más títulos, por ser un tanto inconsistente, se queda con 94 puntos, cifra que por poco supera a Perú que básicamente por tener más terceros puestos alcanza a ser segundo con 98 unidades. Número que no alcanza a ser el mejor, pues Colombia del 75 para acá ha sido algo más regular en la Copa América y su puntaje llega a ser de 102 puntos para los cafeteros que los deja como los mejores o los más parejos en esta competencia. Pasemos ahora a un torneo más exclusivo como la Copa Confederaciones donde apenas cinco selecciones que medimos acá alcanzaron a participar en ella, comenzando por Bolivia que solo pudo llegar a la fase de grupos y Colombia en su única oportunidad llegó al cuarto puesto, por lo que Chile gracias a su subcampeonato en la última edición del 2017 alcanza a ser tercero con 8 puntos lejos de la constancia de Estados Unidos que más que nada gracias a su subcampeonato y a sus dos terceros lugares es el segundo mejor acá con 24 puntos destacable pero no tanto como lo hecho por México que cuenta con un título un tercer puesto dos cuartos lugares y tres incursiones en la fase de grupos para ser el mejor de esta competencia con 38 unidades para el 3. Y lo último a medir es la Copa del Mundo donde esto es lo hecho históricamente por la mayoría de los equipos y acá el que alcanza a meterse en el podio es Chile que es uno de los pocos que ha llegado al tercer puesto en la Copa del Mundo por lo que esta más otras actuaciones destacadas le dan a la roja el bronce acá con 63 unidades el segundo mejor es Estados Unidos que también en alguna ocasión alcanzó el podio en el Mundial y esto le ayuda bastante para tener un acumulado más que destacable con 70 puntos para ser el segundo mejor de América y el primer lugar acá también es para México que se beneficia mucho de la constancia pues finalmente tantas eliminaciones en los octavos de final le sirven para algo al tri ya que gracias a estas numerosas actuaciones el cuadro azteca es el de mayor acumulado acá con 98 unidades así que luego de ver todas estas mediciones llegó el momento de la verdad y tras sumar todos los puntajes en un gran consolidado la cuarta mejor selección de América es México con 320 puntos le sigue Estados Unidos con 221 luego la mejor de Sudamérica es Chile con 199 unidades luego acá le sigue en Colombia Paraguay Perú Costa Rica Ecuador Bolivia y Sierra Venezuela con 46 puntos sabemos que habrá mucha controversia con estos resultados pero tranquilos que esto es simplemente un ejercicio donde medimos lo hecho por cada selección en todos los torneos históricamente hablando pero ahora veamos quién se impone acá si sólo contamos lo hecho por los últimos 10 años y bien acá la dinámica es muy parecida vamos a medir los torneos bajo el mismo sistema de puntaje pero sólo contaremos los últimos 10 años de cada competencia para ver quién ha rendido más en las últimas temporadas empezamos por las eliminatorias donde contando del camino a Brasil 2014 al de Qatar 2022 las mejores son Colombia Ecuador y México así que vaya que cambia el panorama acá vamos a lo hecho en la Copa Oro donde contando de la edición 2013 a la edición 2021 los mejores son Estados Unidos México y Costa Rica naturalmente al no haber ni siquiera participaciones los equipos de Conmebol no suman nada acá aunque llama la atención que el mejor sigue siendo el combinado de las barras y las estrellas vamos ahora a ver qué sucede con la Copa América donde si medimos lo hecho desde la edición 2015 a la edición 2021 el mejor ahora sí es Chile con 34 puntos al bicampeón le sigue Perú con 28 unidades y luego está Colombia con 24 así que el gran cambio acá es que Chile y Colombia intercambian puestos en el podio ahora pasemos a la Copa Confederaciones donde sólo medimos lo hecho en las ediciones 2003 y 2017 así que según esto los mejores son México y Chile básicamente por ser los únicos que participaron en este periodo de tiempo pero de todas maneras a México le alcanza para ser el mejor y para cerrar la medida definitiva es el mundial y contando las ediciones 2014, 2018 y 2022 estas son las mejores en este periodo de tiempo Costa Rica lidera con 18 puntos el premio a la Constancia y a lo hecho sobre todo por su actuación soñada del 2014 luego aparece México con 17 unidades a pesar de no tener quinto partido y el último del podio es Colombia que también gracias a lo hecho en Brasil se posiciona bien acá con 14 puntos entonces vaya que cambiaron las posiciones en todos los torneos ahora vemos qué tanto cambia el puntaje general si sumamos todo esto por lo que según lo he hecho en los últimos 10 años acá el mejor sigue siendo México que alcanza a sumar 66 puntos le sigue Chile con 54 luego está Estados Unidos con 51 continúa Colombia con 46 y luego de ahí para abajo le siguen Perú, Costa Rica, Ecuador Paraguay, Venezuela y Bolivia que es el peor con apenas 10 puntos así que como grandes cambios a comparación de la medición histórica vemos que Chile se mete en el segundo lugar y baja a Estados Unidos al tercero y la otra modificación considerable es que hay un bajón pronunciado de Paraguay mientras que el resto mantiene más o menos sus posiciones y ahora un pequeño ejercicio para aquellos que a pesar de todo lo que le hemos quitado de valor a las competencias de CONCACAF siguen creyendo que no valen nada pues bueno veamos como quedaría la tabla histórica si quitamos todo el puntaje de la copa oro así que a pesar de este robo a mano armada México se sigue manteniendo como el mejor con 244 puntos o sea todavía le saca 45 de ventaja al segundo que ahora es Chile ya que bajo estas condiciones Estados Unidos si que pierde puntaje y de hecho ahora lo superan Colombia Paraguay y Perú mientras que Costa Rica naturalmente también baja su puntaje pero ahora solo es superada por Bolivia si hacemos el mismo robo con la tabla de los últimos 10 años ahí si que cambia la cosa pues bajo este escenario ahora México ya no es el mejor y de hecho lo superan Chile y Colombia Estados Unidos también baja algunos puestos al tener menos puntos que Perú Ecuador y hasta Costa Rica que también sufre una bajada pero esta es casi que insignificante pero este ya es un escenario extremo y que en definitiva es injusto pues por más que no les guste la copa ahora es un torneo continental que tiene su peso dentro del sistema FIFA y a pesar de todo tiene su mérito ganarlo y disputarlo pues si fuera una copa de 3 pesos todas las selecciones de Comebol que participaron en esta lo hubieran ganado caminando pero los hechos nos hablan de que esto nunca ocurrió así que tras este enorme paréntesis para acabar con algunos cuestionamientos frente al resultado final hay que decir que este es contundente pues sin duda por constancia y por lo hecho en las distintas competencias oficiales de selecciones hay que decir que la cuarta selección de América por detrás de Brasil Argentina y Uruguay es México y si solo quieren contar sudamericanos pues esta extinción se la lleva Chile pero de toda América México es la de mayores méritos en toda la historia sabemos que no están para nada de acuerdo con esta sentencia final así que díganos ustedes con argumentos cuál es la cuarta selección de América por historia y por lo hecho en el presente los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón están en palabra de gol